Y se conoció en las últimas horas que el Ministerio del Deporte de igual manera intervendrá a la Liga Departamental de Fútbol de Nariño en cabeza de Raúl González, teniendo en cuenta los malos manejos en el aspecto deportivo y financiero que tiene esta dirigencia a nivel de nuestro departamento. Hay que resaltar que se suman las improvisaciones que se han tenido en las participaciones nacionales en las diferentes categorías, cuatro compromisos federativos en este año, en donde ninguno se ha pasado a la siguiente ronda. Los dirigentes del fútbol y los seguidores del deporte de multitudes a nivel aficionado en nuestra región con preocupación miran lo concerniente al presente del fútbol a nivel de nuestro medio, que se improvisa, que se maneja de manera unilateral por parte del presidente Raúl González y de igual manera se improvisa a la hora de participar a nivel nacional. Se aspira a conocer la sanción de parte del Ministerio del Deporte con la dirigencia de nuestra región y se aspira que los clubes del fútbol a nivel aficionado en nuestro medio nombren una persona capacitada que tome las riendas de la rectora departamental para el próximo periodo.